En la posada del barrio de San Miguel, quebrando las piñatas, los niños, todo en orden, las posadas aquí en el barrio de San Miguel, miren nada más. ¡Muy bien! ¡Va otro niño! ¡Muy bien! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! Los grandes no se van a meter cuando la rompan las piñatas. Disfrutando estos pequeñitos aquí de la piñata. Hay mucho orden, mucho respeto. Los niños mayores se están dejando, dándole oportunidad a los niños más pequeñitos que disfruten las posaditas para que su niñez, o perdón, cuando sean adultos recuerden su niñez. ¡Ángeles! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Otro, otro, otro! ¿Ustedes ya pasaron? ¿No han pasado? ¿Ya pasaste? ¿Tú ya pasaste? ¡Ajá! ¡Fórmate, pues! ¡Fórmense! ¡Eso, muy bien! ¡SAB numbers! ¡Ya! ¡Otro! ¡Ustedes ya pasaron! ¡Ya, mirando, 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 mirando el camino! ¡Voy bien! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Los niños grandes, denle la oportunidad a los pequeñitos Porque nunca se la hemos dado, pues Porque no le damos oportunidad, así que denle chance los grandes, Edwin, Alexi, más para atrás ¡No se metan los grandes, nada más los pequeñitos! Muy bien, hay un niño grande, agarró una pelota, un globo y se la entregó a un pequeñito Eso demuestra que en San Miguel estamos tratando de organizar a los pequeños, que no se metan los grandes Que haya orden, pues, en esto, ¿verdad? Muy bien, y de verdad agradecemos a todas las personas y a los niños, sobre todo Ese comportamiento que tienen para con sus amiguitos más pequeñitos Bueno, ahora sí creo que una vez se va a quebrar esa piñata Una vez Agua, 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 no, 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 no Ay, 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 ay ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No se vayan a los niños con mucho cuidado y en orden. Escuchen, en orden hay que meternos al portón para que...